El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, mantiene una encarnizada lucha contra las agrupaciones rivales y como ejemplo de ello se registró la ejecución de dos sujetos en el estado de Guanajuato. La policía del estado de Guanajuato reportó el caso de los supuestos integrantes del CJNG que eliminaron sin piedad a dos hombres en la ciudad de Irapuato, a quienes les encajaron varios disparos. La investigación realizada por los cuerpos de seguridad apuntó a que el doble asesinato se presentó en el cruce de la calle San Felipe de Jesús con la Vialidad Santa Cecilia, ubicadas en la colonia San Martín de Porres. Incluso, los agentes dieron a conocer que en el lugar de los hechos el CJNG dejó un narcomensaje que hacía referencia a las demás células delictivas que van en contra de los designios de Nemesio o Seguera Cervantes, alias el Mencho. Los uniformados acordonaron la zona a la espera de que el servicio médico forense procediera con el levantamiento de los cuerpos a fin de llevarlos al anfiteatro y practicarles las correspondientes necropsias de ley. Por el momento se desconoce la identidad de los hombres que fallecieron a manos del CJNG, sin embargo, ya se abrió una carpeta de investigación con el propósito de intentar dar con los responsables del delito. Las anteriores acciones representan la limpia que el CJNG lleva a cabo en contra de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, quien controla al cártel Santa Rosa de Lima en el estado de Guanajuato. ¿Consideras que la violencia se recrudecerá con la llegada del CJNG a Guanajuato? Fotografía Twitter, arroba arroba barra baja GloriousDev69 y sites con información de Francisco Landeta y letra roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡S tardíos Powered by Facebook Comments! ¡S tardíos Powered by Facebook!